¡Adiós! 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 Yo me vuelvo, pero me sigo, todo lo que me conoce Dios, que consigas todo, que me frutes, mucho que te vaya bien A mí, que me caiga un reto, sal que te abro de mi parte Yo soy un títere de plástico, y tengo el corazón eléctrico Adiós a Dios, amor fantástico, que te caliente en otros brazos Yo soy un títere de plástico, y tengo el corazón eléctrico Adiós a Dios, amor fantástico, que te caliente en otros brazos Yo soy un títere de plástico 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 ¡Gracias!